Y continuamos con esta conversación de las deudas públicas, estatales y municipales. Y le agradezco al coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Manuel Guadarrama, que esté con nosotros. El IMCO es una organización civil que ha estado vigilante del endeudamiento de estados y municipios y ha puesto, por supuesto, el dedo en la llaga. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio. Manuel, yo cada seis años y cada tres, cada tres que entra un presidente municipal, cada seis años que entra un gobernador o una gobernadora nueva, pues hablan mal del que se fue, del anterior. Hablan mal del antecesor y se quejan de que les dejaron una deuda altísima, que hay que pagar los intereses, que están comprometidos los recursos federales para el pago de la deuda, que hay una deuda de corto plazo, que sí pagaron porque por ley tienen que pagarla antes de que se vayan, debido a que los pueden meter al bote y no dejaron, pues, dinero para las quincenas, para las pensiones, en fin. Y luego hablan y dicen que habrá austeridad, que ahora sí habrá austeridad, disciplina financiera, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, y en seis años la misma historia, y en tres años la misma historia, y en seis la misma historia, y no salimos del hoyo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en los estados, en los municipios, Manuel? Así es, Juan Carlos. Pues mira, afortunadamente no tenemos un problema generalizado de deuda en las entidades federativas, pero sí tenemos algunas entidades federativas que presentan, pues, ya signos de alerta, que están obviamente en observación, que como bien mencionas, pues, no tienen recursos suficientes para solventar, ya no digamos ni siquiera obra pública, infraestructura, sino el día a día de los gobiernos, sueldos y salarios, prestación de servicios a la población. Lo que hemos visto es que, en general, estas grandes deudas que hace un momento se mencionaban, sobre todo también en estados del norte del país, en Coahuila, en Chihuahua, también un poco Sonora, Nuevo León, tienen arrastrando estos endeudamientos, pues, ya más allá de un sexenio, y no han podido recuperar, pues, esta solvencia que tienen otras entidades federativas. Y esto, sí hay que mencionar, sí afecta como tal, pues, la competitividad de estos estados, porque no están generando mayores ingresos con los cuales, pues, se puedan realizar este tipo de actividades. Lo que hemos visto es que, derivado de la ley de disciplina financiera, que se entra en vigor en 2015 y después tiene una serie de reformas en 2018, las entidades federativas tuvieron que apretarse el cinturón, están sometidas a estas nuevas reglas que, como mencionabas también, pues, ya existe esta obligación de no contratar deuda pública cuando está a punto de cambiar la administración y que, del mismo modo, también todas aquellas de corto plazo que se debían tienen que pagarlas en el mismo año antes de, pues, que entreguen el gobierno. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que, pues, en este año hubo al inicio incrementos de endeudamiento, algunas entidades pidieron prestado y ahorita están, pues, en la etapa de cierre, en la etapa de pagos. Vamos a ver una pequeña disminución en lo que se debe en materia de deuda pública. Sin embargo, pues, esto lo demuestran los datos, la tendencia sigue siendo a la alza, es decir, no ha dejado de crecer el endeudamiento de las entidades federativas y esto contrasta con la otra cuestión que vemos, es decir, ¿para qué se contrata la deuda pública? ¿En qué están gastando los estados? Y a pesar de que, pues, se implementa esta austeridad y hay recortes en el gasto burocrático, lo que vimos es que en pleno año, pues, justo que empezaba también ya la pandemia, hay incremento en estos gastos administrativos que tienen que ver con los sueldos y salarios de los funcionarios, que tienen que ver con los servicios generales que se prestan, que contrata el gobierno para funcionar, es decir, telefonía, agua, electricidad, automóviles, etcétera, y también todos aquellos costos relacionados con el funcionamiento del gobierno. Esto tuvo un incremento del 7%, mientras que lo que se destina a inversión, a obra pública principalmente, tuvo una reducción de 13% en las entidades del país. Entonces, si en teoría la deuda pública tendría que estarse aplicando principalmente a inversiones productivas, y parte de la inversión productiva es toda esta obra de infraestructura, obra pública, pues, no cuadra que, por un lado, se incremente la deuda y, por otro lado, caiga la inversión en las entidades federativas. Entonces, sí vemos que existe esta disonancia en la contratación de deuda pública. Actualmente, pues, ya salieron los últimos resultados en materia de este sistema de alertas que tiene la Secretaría de Hacienda, en los cuales ubican al estado de Chihuahua, al estado de Durango, al estado de Nuevo León, al estado de Quintana Roo, en observación. Esto quiere decir que tienen un endeudamiento que, pues, no está completamente elevado, pero sí ya presenta estos signos de alerta y que, por lo tanto, estos estados no van a poder superar un 5% de su techo de endeudamiento de lo que resulte de sus ingresos de libre disposición. Sí, Chihuahua tiene una deuda de 50 mil 790 millones de pesos. El 100% es del gobierno estatal, del Poder Ejecutivo, 50 mil 790 millones de pesos. ¿Cuánto tiene el presupuesto anual Chihuahua? ¿Tendrás el dato, Manuel? ¿Deberá tener unos 80, 90 millones de pesos en Chihuahua? Debe de andar por, digamos, esa relación. Aquí lo que importa es ver, digamos, esta deuda en relación al PIB. Y en el caso de Chihuahua, es la primera entidad federativa en la cual, pues, representa la deuda pública casi el 9% de su PIB, esta deuda. Sí. ¿Qué porcentaje del PIB de un estado es sano? ¿Hasta qué porcentaje es sano tener deuda? Es decir, ¿hasta cuál es el límite permitido? Si 9% del PIB de Chihuahua está comprometido en deuda, en este caso los 50 mil 790 millones de pesos, ¿qué porcentaje podemos hablar de que la deuda es manejable, es sana e inclusive puede hasta generarle ingresos futuros a las entidades y los municipios? Mira, en general dependerá de cada entidad federativa porque lo importante, pues, es más bien los ingresos que puedan tener. Hay entidades que, pues, en ocasiones superan este 9% o 10% y no se ven comprometidas las finanzas públicas porque tienen un buen flujo de ingresos. En el caso, por ejemplo, de cómo está la deuda respecto a los ingresos totales por entidad federativa, en el caso de Nuevo León es de 81%, en el caso de Coahuila de 77%, en el caso de Chihuahua, en tercer lugar, con el 70% de sus ingresos en un año. Esto, pues, justamente sí ya nos da un indicativo de que sí necesita controlarse la deuda pública en estas entidades federativas. Si lo vemos también en estas participaciones, que es con lo que se garantiza la deuda, con lo que se atreven a prestar la banca comercial, que prácticamente, pues, es a la que mayor se le contrata la deuda pública, en mayor medida, alrededor de un, entre 60-70% se tiene contratada con la banca comercial, y esta deuda se garantiza con las participaciones federales. Y vemos que nuevamente vuelve a salir Nuevo León, con más de 260% en relación a sus participaciones, Quintana Roo, 268, Chihuahua nuevamente también, en tercer lugar, con 254%, y Coahuila con 242%. Entonces, pues, digamos, estas entidades que repetidamente, en distintos indicadores y en distintas métricas, y lo vemos en la parte de ingresos, en la parte de participaciones, como porcentaje total de sus gastos, vuelven a estar aquí en primer lugar. Estas entidades federativas, sí necesitan controlar este endeudamiento, y sobre todo también generar incentivos para recaudar mejor, para que aprovechen de mejor forma sus facultades recaudatorias. Sí, el hecho de que haya estados que tengan poca deuda, Aguascalientes tiene 3,115 millones de pesos de deuda, Guerrero 4,683, Hidalgo 4,500 millones de pesos, Baja Sur 2,749, Campeche 2,882, Tlaxcala, que es el estado que tiene cero deuda, cero pesos el gobierno estatal, y tiene apenas una deuda de 16 millones de pesos, 16 millones de pesos sus municipios, Querétaro tiene una deuda de 272 millones de pesos, 60% del estado, 40% de los municipios. Pero estados que no tienen deuda, es sinónimo de que tienen poca inversión pública, es decir, que están desarrollando pocos proyectos que pudieran detonar en el futuro sus economías, pudiéramos decir que es sinónimo, no deuda a poca inversión. Claro, precisamente diste en la pregunta clave que es, no tenemos que satanizar la deuda pública, bien empleada puede funcionar para construir estas obras de infraestructura, impulsar el desarrollo económico, el crecimiento en regiones, en municipios, en ciertas localidades, ayudar a la conectividad, por ejemplo, infraestructura vial, portuaria, etcétera, que puede detonar justo el mayor crecimiento económico de estas entidades federativas. Desafortunadamente, sí vemos que existe esta narrativa y esta tendencia a no contratar deuda pública, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala o en el caso de Querétaro, que el gobernador prácticamente terminó también de pagar toda su deuda pública o que también es una política a nivel de gobierno federal y que finalmente esto se traduce en que la inversión pública esté en niveles muy bajos, que no responden, digamos, a las actuales necesidades del país en materia de inversión pública y específicamente en materia de obra pública. Cada vez nos estamos quedando más rezagados en estas grandes obras en materia de conectividad, de logística, de cadenas de suministro, que justamente terminan por afectar la economía de los estados. Lo que tendríamos que ver son estados que contratan deuda pública a buenas condiciones, digamos, en eso es un signo positivo que tengan niveles bajos de endeudamiento a las entidades federativas, porque esto les dará mayor margen para pedir unas tasas de interés relativamente bajas o pedir un largo plazo para pagar la deuda pública y que entonces el costo se vaya diluyendo con el transcurso de los años. Esto podría ser beneficioso para las entidades federativas que tienen poco endeudamiento actualmente, pero que sí tendrían que aprovechar esta deuda pública para generar estas inversiones productivas en sus estados. Sí, finalmente te pregunto, Manuel Guadarrama, ¿hay algún estado de la República que tenga deuda, que se vea en las tablas, que tiene una buena cantidad de deuda, pero que esta deuda esté bien utilizada, es decir, que es deuda que se haya destinado para el desarrollo de proyectos que en el futuro, en el mediano, largo plazo, pudiera generarle ingresos al estado y a los municipios? ¿Hay algún buen ejemplo de endeudamiento en nuestro país? Mira, sí hay algunos estados del Bajío, justo Querétaro, que ya liquidó su deuda, Guanajuato, que tienen contratada deuda pública, pero que en algún momento sí invirtieron de forma correcta estos recursos y que se ha hecho notar en la infraestructura que tienen y en los indicadores en materia de desarrollo económico y productividad que tienen estas entidades federativas, que han incrementado su deuda, pero que al mismo tiempo se ve reflejado en estos indicadores de inversión y de crecimiento económico. Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO, muchas gracias por estar con nosotros, estaremos conversando de estos temas en otras ocasiones. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, un gusto.